Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo 2013 de Dorado Noche para hoy jueves 25 de enero. Nos acompaña los delegados del Grupo Empresarial en Línea SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá y con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Más de 1.718 millones pueden ser tuyos jugando hoy el combo millonario de Pagatodo. Participa por este gran acumulado jugando Pagamillonario en Bogotá y Cundinamarca. Mucha suerte apostadores con este resultado ganador. 2, 9, 3, 5. Vamos a verificar el resultado ganador. 2, 9, 3, 5. 29, 35. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores y recuerda que Pagatodo es para ti, para mí, para todos. Feliz noche.